Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara El tiempo para este 26 de septiembre es el siguiente En la imagen de satélite podemos apreciar a John, este huracán categoría 1 que mantiene su desplazamiento hacia el oeste noroeste seguirá bordeando nuestras costas mexicanas y para el día de mañana es muy probable que nuevamente se intensifique a huracán categoría 2 sin embargo para este día mantendrá las fuertes lluvias en estados como Guerrero, Michoacán y hacia el interior de nuestro país por otro lado lo que es el huracán LN categoría 2 mantiene su trayectoria hacia el noroeste por lo que continuará alejándose de nuestras costas mexicanas y dejará de ser un peligro los siguientes días de manera particular para Jalisco tendremos combinación de sol y nubes por la mañana cielo mayormente cubierto avanzada a la tarde esto dejará las temperaturas templadas y agradables lluvia también se estaría presentando en algunos puntos de la porción oriental de nuestro estado sin embargo los mayores acumulados se estarían centrando en zonas montañosas de región sur Sierra de Amula, Costa Sierra Occidental y Costa Sur hacia el interior de Jalisco lo que son la región centro, valles, lagunas, ciénaga, área metropolitana de Guadalajara en horas de la tarde y así la noche pudieran presentarse algunos chubascos acompañados con actividad eléctrica por lo que hay que estar atentos para el día de mañana las mínimas estarían entre 17-19 grados área metropolitana de Guadalajara condiciones similares para la región centro, valles, lagunas, más fresco hacia la región ciénaga, altos norte y más cálido hacia la zona costera y más cálido hacia la región